Buenos días, señor Bárcenas. Bienvenido a esta comisión, como le han explicado nuestros compañeros. En esta comisión estamos intentando evaluar el papel de no solo la gestión de la institución de Feria Valencia, sino el papel que ha tenido el Partido Popular como gestor político de esta institución y las prácticas que pueden haber realizado, la convivencia que existía entre lo que era la propia presidencia de la Generalitat con la propia gestión habitual de la feria. Nosotros sí que vamos a preguntarle en relación a Orange Market, porque Orange Market ha sido uno de los clientes de feria, bueno, uno de los proveedores de servicios y a su parte también cliente de feria, y entendemos que existe una serie de operaciones que no acabamos de entender y queremos un poco, si usted lo considera, que nos oriente al respecto de las mismas. Estamos siguiendo también el juicio oral que en este momento se está llevando a cabo y hemos asistido a declaraciones de empresarios y algunos encausados, como el propio Costa, Francisco Correa, el Bigotes o incluso usted mismo, que han admitido ante los jueces la financiación irregular del Partido Popular a través de la empresa Orange Market. Orange Market ha estado trabajando en feria con contratos por un valor de más de un millón y medio de euros. Concretamente, aprovechando la organización del evento de la feria de hábitat de 2008 y luego por otra serie de contratos de asesoramiento de marketing. Según la instrucción que se está siguiendo y que ustedes han, bueno, que los diferentes encausados y los testigos han declarado, el Partido Popular tenía grandes donantes de Caja B a los que pidieron que realizaran también donaciones al partido en Valencia. Y según lo que se ha declarado, se sufragaba con dinero negro los actos de campaña de Francisco Camps y después se justificaba con facturas ficticias. Esto es todo lo que se ha estado diciendo en la instrucción del juicio. Usted, durante el juicio por la financiación ilegal del Partido Popular Valenciano, ha confirmado que se han realizado viajes como tesorero de Génova a Valencia con dinero efectivo para financiar las campañas de Francisco Camps. También se ha dicho que Ricardo Costa, exsecretario general del PP valenciano, recogía a los tesoreros en el aeropuerto de Manises para acompañarles a realizar las entregas de dinero al entonces vicepresidente primero Francisco Camps, Víctor Campos. Yo eso no lo he declarado, eso lo dice la prensa. Esteban Gurrizquieta en El Mundo. Sí, un momento, un segundito, señora García. A ver, está reclamando el Partido Popular que se está saliendo del tema. Yo entiendo que está haciendo un preámbulo y lo que sí es verdad es que el señor Bárcenas después ejercerá su derecho a contestar o no contestar si considera que tiene que ver con el tema. Pero no podemos adivinar el preámbulo que hace al respecto de que es. Yo sí que le pido, señora García, que en la medida que pueda se centre en el tema que estamos tratando en la comisión. Gracias. Estamos utilizando todo lo que la prensa ha publicado al respecto del juicio para poder encuadrar todo lo que tenemos al respecto de Feria y que queremos preguntarle. Yo lo que pasa es que usted ha hecho una afirmación en el sentido de que, entre otros, yo en mi declaración reciente sobre el tema de Valencia, afirmé que había financiación irregular del PP a través de Orange Market. Yo sobre eso no he declarado nada y nadie me preguntó sobre eso. Yo desconozco si hay financiación irregular o deja de haberla. Ni a través de Orange Market ni de nadie. Lo que hubo es una propuesta que le debieron hacer al señor Costa, que él trasladó y yo me quedo ahí, yo no tengo conocimiento de nada más. Vale. En su declaración, y si no es así, usted nos lo puede corregir aquí perfectamente, ha confirmado que el señor Costa le confesó que había recibido instrucciones del Partido Regional para financiar actos de campaña con dinero de empresarios. ¿Esto es así? Sí, ¿no? La prensa o la otra es la da así. Del Partido Popular, no. Él me habló de una persona en concreto, que era el vicepresidente Campos en aquel momento, que era el que le había dado la indicación. Estas supuestas prácticas, que son irregulares, según la Fiscalía, se han llevado a cabo en las elecciones municipales y autonómicas de 2007 y luego en las generales de 2008. Y son estos años donde empieza la colaboración entre Feria Valencia y Orange Market. El 1 de febrero de 2008 se firma un contrato por el que Orange Market cobra 29.000 euros mensuales durante tres años por la asesoría en marketing, trabajo que hasta entonces se realizaba dentro de Feria por su departamento de marketing. Nos llama la atención también que el propio contrato de marketing contemplaba un pago inicial por la prestación del plan estratégico de marketing global, el catálogo de divulgación y el programa de internacionalización de Feria Valencia por 20.000 euros y la factura de lo que finalmente se factura asciende a 83.200. Nos llama la atención también que se asigna a Orange Market la precampaña de la Feria Habitat, como le hemos dicho antes, la Feria del Mueble, que se traduce después en dos pagos de 500.000 y de 458.200 euros en julio y en septiembre de 2008, respectivamente. Y principalmente con estos contratos, además de otro tipo de contratación menor, se ingresa por parte de Feria en Orange Market alrededor de un millón y medio de euros. En la documentación de la que nosotros disponemos, que aparece referencia a tres abonos por parte de Feria a Orange Market, uno en fecha de 15 de septiembre de 2008 de 58.000 euros, otro en fecha de 19 de diciembre de 2008 por 110.200 euros, y otro el 16 de octubre de 2009 por valor de 58.000 euros, no hemos encontrado las facturas. O Feria no ha podido darnos la documentación de la justificación de esos pagos. Entendiendo que existe toda esta relación entre Orange Market y Feria Valencia, y pudiendo pensar también, y es un poco lo que le queríamos preguntar, aunque entendemos también que no conteste, visto la manera en la que Orange Market ha trabajado con otras instituciones públicas valencianas que se han juzgado y que se están juzgando, como puede ser el caso Fitur, o como puede ser la visita del Papa por parte de Radio Televisión Valenciana, lo que le queríamos preguntar es si es posible que el Partido Popular se haya financiado en negro a través de Orange Market trabajando en Feria Valencia. Yo eso lo desconozco. Entendemos también que lo desconozca. No, no, pero lo desconozco, porque como le he dicho anteriormente, la responsabilidad en el tema de los ingresos y los gastos autonómicos es de la comunidad autónoma. El Partido Popular a nivel nacional no tenía conocimiento de lo que se hacía en ese sentido, porque tenían una autonomía total. Perfectamente. O sea, que es un desconocimiento real el que tengo. Siguiendo con lo que usted nos está informando al respecto de que el Partido Regional era responsable del uso que hacía de su contabilidad y de sus cuentas, sí que nos gustaría saber, y volviendo al tema del Congreso Nacional del Partido Popular, está claro que usted se reunió con CAMS, bueno, hizo una reunión para organizar el Congreso en la que se estableció que el alquiler de las instalaciones corría a cargo del Partido Popular valenciano. Sí, del Partido Popular de la Comunidad Valenciana. En esa cena se estableció que el alquiler de las instalaciones corría a cargo del Partido Popular. Luego, usted siguió la operativa de la gestión de la misma, es decir, ¿quién del Partido Popular en la Comunidad Valenciana era el responsable de, digamos, gestionar ese alquiler de esas instalaciones y el posible pago posterior? Yo entiendo que la gerente regional, en la parte que tenía que soportar el partido en Valencia, y todo lo que fue la organización del Congreso, en la parte, digamos, de contenido económico, con el gerente nacional, adjunto, que era Cristóbal Paz. Cristóbal Paz, digamos, el supervisor del Partido Nacional. En aquel momento, formalmente, yo era gerente nacional. Yo en los primeros días del mes de junio, el Congreso no sé si fue el 8 de junio o algo así, pero en los primeros días del mes de junio ya se formaliza lo que luego se va a producir en el Congreso, y es que yo ya asumo los poderes en la tesorería nacional, pero llevábamos un tiempo de transición en el que las funciones del gerente nacional, aunque formalmente yo era el gerente nacional, las desarrollaba Cristóbal Paz. O sea, Cristóbal Paz era el gerente, o ejercía, ejercía. El que ejercía las funciones de gerente. De gerente nacional y la responsable en el Partido Popular, en la Comunidad Valenciana, era la que ejercía las funciones de gerente aquí en la región. En cualquier caso, nosotros con Orange Market es que no hemos tenido a nivel nacional ninguna relación desde el momento en que en junio del 2004, como yo ya he declarado en sede judicial, se toma la decisión de que no se trabaja con las empresas del Grupo Correa, entre las que estaban Special Event, Pasadena Viajes, una serie de empresas. Yo no sé si en ese momento Orange Market estaba en la estructura del Grupo Correa ya o no, pero en cualquier caso, Orange Market no trabajó nunca con Génova 13. Pero sí que sí trabajó con Feria en el momento en el que el Partido Popular estaba organizando el Congreso aquí en Valencia. Pero eso lo que hace es corroborar lo que le he dicho, la autonomía que tenían las sedes regionales a la hora de decidir con quién contrataban o dejaban de contratar y en definitiva la autonomía en cuanto al gasto. Había autonomía en cada organización regional. Es que otra de las casuística con la que nos hemos encontrado dentro de Feria y en relación con la propia organización del Congreso es que efectivamente no ha habido ningún pedido a Feria para el alquiler de las instalaciones, no ha habido tampoco ninguna petición de presupuestos, no ha habido ningún tipo de contratación previa al abono de esa factura que se giró al Partido Popular en Madrid. Por lo tanto, tenemos que entender también por las afirmaciones que se han hecho aquí en diferentes comparecientes que no se contrató el alquiler de las instalaciones porque había confianza suficiente como para que el PP, digamos, organizara su Congreso en Feria sin tener ningún tipo de contrato. ¿Ese nivel de confianza entiende usted que descansa en el Partido Regional? No, pero bueno, yo no entiendo nada porque yo es que desconozco esa relación, no quiero entender nada con relación a eso. Yo lo que sí, yo lo que conozco es que cuando se hace el presupuesto del Congreso Nacional, en el que sí que intervengo yo, donde se incorpora lo que es el coste de los actos, hoteles, prensa, todos los conceptos de los que se ha de cargo en un Congreso Nacional la sede central del partido, en ese presupuesto no figura el alquiler del local donde se va a realizar, en este caso Feria de Valencia, eso lo tengo clarísimo. Y no figura porque el compromiso de pago no lo asumía la sede central. Muy bien, muchas gracias. Existen, aparte del acto del Partido Popular Europeo que se organiza en Feria, otros actos también organizados por el Partido Popular en las instalaciones de Feria que tampoco han sido abonados. ¿Entiende usted también que es, digamos, concretamente es un almuerzo para militantes en el año 2002, en el que asistió José María Aznar y que se dejó sin pagar en Feria? ¿También es la gestión del evento? Sin ninguna duda, es un tema que... Es regional, no es nacional. Con toda seguridad, yo lo desconozco. Muy bien, pues muchas gracias. A usted.